por la jornada 18 de la premier league 2 de inglaterra el newcastle sub 23 de rodrigo vilca empatados en su visita al stoke city el volante nacional fue titular pero sólo jugó hasta los 66 minutos lastimosamente estos partidos no se transmiten por estos lares pero es bueno conocer que está teniendo minutos en el viejo continente aunque sea en un torneo de menores de 23 años esperemos que pueda destacar para que el gran salto al primer equipo las urracas este encuentro lo pudieron empatar con los tantos de charlie wicket y ben parkinson a los 92 minutos de juego con este resultado el equipo de reservas del newcastle es octavo con 16 unidades y la próxima fecha recibirán al west brown beach albion el 6 de marzo no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades nuestro balompié solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chao en el siguiente vídeo chao